Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 19.00 de Dorado Noche para hoy miércoles 4 de octubre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Gana más sin pagar más con Maxi Chance de Paga Todo. Realiza tu apuesta y obtén el 5 y 10% de encime en tus apuestas de 4 y 3 cifras. Y recuerda que puedes jugar Dorado Noche todos los días. Aquí está el resultado. 0-3-0-7. Verifiquemos el resultado ganador. 0-3-0-7. 0-3-0-7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerde que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Felicidades. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.com No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.